Hey cracks que tal, bienvenidos a este pequeño corto video Hoy les voy a enseñar a descargar NAS Estradas de Brasil mis cracks Así que te recomiendo que lo veas completo para que así no se te ocurra pues tener ningún error al instalarlo Así que sin más nada que decir, vamos Lo primero que vamos a hacer es ir a la Play Store y buscar NAS Estradas de Brasil Y como pueden ver mis cracks no sale el juego Bueno prácticamente a mi no me sale, entonces que es lo que vamos a hacer Como que ya no sale el juego, entonces lo que vamos a hacer es regresarnos a la parte de arriba Donde que salen los primeros juegos y buscar lo que dice Truck Driving Brasil Así, Truck Driving Brasil, ahí donde lo estoy seleccionando Ajá, eso, Truck Driving Brasil, lo dan en click ahí Bueno, dan click ahí, una vez cuando le dan click ahí dice De abajito de Truck Driving Brasil Direction Games Le dan click ahí donde dice Direction Games, le dan click ahí Y una vez que le dan click ahí pues se bajan hasta abajo En el cual nos manda pues al desarrollador la cantidad de juegos que tiene Y como pueden ver abajo tiene tres juegos en el cual se encuentran NAS Estradas de Brasil Tiene tres juegos el desarrollador, así que tú le puedes dar click en ese NAS Estradas de Brasil Y te va a dar en instalar, yo ya lo tengo instalado así que pues cracks Ojalá te haya servido este video y chao